Ezequiel 37, 1 al 14 La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por ciertos, secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, Tú lo sabes. Me dijo entonces, Profetiza sobre estos huesos, y diles, Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Viré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, Profetiza al Espíritu, Profetiza, Hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritu, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruido. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová.